Bien mis amigos, muy buenos días, buenos días y buenos días a toda la afición hípica que ve el micro de este servidor El Quique Ramírez a través de Hípicos en Línea, un placer estar nuevamente con todos ustedes con nuestra información para este fin de semana en el Hipódromo de La Rinconada. Bueno, aquí a nuestro lado este personaje, como lo quiere toda la gente de Maracay, Valencia, Turmero es el galán, me han dicho, de toda esa zona por ahí, nuestro gran amigo El Chileno uno de los mejores traqueadores aquí del Hipódromo de La Rinconada, bueno prácticamente el mejor pulso yo diría aquí en el Hipódromo de La Rinconada, ya que tiene varios ejemplares a su disposición a trabajar y bueno, uno de ellos es la llego a la invasora, la pupila de la cuadra de Carlos Alberto Arteaga del estuvo Soyogi, también el caballo King Carlos Juan, varios ejemplares del Hipódromo de La Rinconada así que vamos a darle My Running Gate también, vamos a darle los buenos días al popular chileno el magnate tumero maracay yo aquí se dice la verdad bueno chileno, este micro lo ve más de 10.000 personas, lo ve toda Venezuela así que bueno, no le ponga a la señora esposa que ponga el video porque si no, bueno ya ustedes saben buenos días Chile para toda la afición hípica de Hípicos en Lidio un placer, gracias por la oportunidad, gracias por este momento sabemos que estás trabajando por dedicarnos tu tiempo a toda la afición hípica y al micro del Quique Ramírez bueno Quique, muchas gracias un placer para la afición hípica un orgullo para mí que me considero uno de los mejores traqueadores de La Rinconada yo creo que hace mi experiencia muchos años galopando tengo mucha confianza con los entrenadores que me aceptan opiniones, a veces un trabajo a un caballo buscarle la vuelta, porque esto no es fácil todos los días se aprende y los caballos todos los días te enseñan algo y estoy en una cuara que estamos ganando clásicos ya venimos de un arrastre de años con Carlos Alberto Arteaga hemos tenido el caballo aquí en Carlos Juan que me ha dado gran satisfacción el caballo regalón para mí así como fue Zambuca y muchos caballos buenos, yo galopé taconeo tuve la suerte de galopar bambera he galopado muchos caballos buenos y siempre he tenido muy buen contacto con los preparadores y los peones, los capatazos porque esos son amigos míos de todo el mundo y a raíz de eso ya está en la cuara está la invasora está Cid Olobaño está Mairon y Mey Chile, esta llegó a la invasora la que entrena, buen entrenador buena efectividad el trainer Carlos Alberto Arteaga siempre la hemos tenido en buen concepto y tú eres su traqueador oficial esta llegó a la invasora cómo la has visto evolucionando cómo ves su galopar todos los días aquí en la cancha del hipódromo de la Rinconada y sobre el caballo Ircio Boloña un caballo que fue comprado por el señor Armando Rodríguez reapareció en las manos de Carlos Alberto Arteaga buena carrera se lo ganó Mairon Ingey de estos tres para el chileno cuál es el ejemplar que más en su galopar en su trabajo hace más fuerza la capacidad de cada uno de estos tres ejemplares cuál es el que dice el chileno que le gusta más de estos tres ejemplares cada vez que trabaja los galopa cómo anda en cancha bueno en primer lugar el moro es un caballo muy dócil muy tranquilo y un caballo que va a correr mucho en la larga porque la manera que tiene él de trabajar como lo enseñé yo porque yo lo domé es un caballo muy dócil y está muy bien adiestrado sobre la yegua la invasora otra yegua que amancé yo siempre dije que era una yegua buena que el día que la monté en el puesto que yo amanzo los caballos en el puesto los primeros días los primeros 15 días y dije que era una yegua muy buena y la yegua evolucionando y yo creo que para la distancia va a llegar muy bien el caballo Sigoloño un caballo que está recién llegado a la cuadra un caballo nuevo que yo le dije a Carlos ciertos detalles el caballo se lo vemos corrigiendo y el caballo yo creo que va a progresar el rival del moro va a ser ese caballo a la final y el consentido del chileno Quincarlo Juan Quincarlo Juan se le dio un descanso merecido porque cuatro años corriendo dos vueltas todos los días siempre acompañado un caballo que trabaja bastante ya el caballo agarró el hilo ya estamos en cancha tuvo un tiempo en piscina un merecido descanso y yo creo que el sábado le vamos a poner una silla para ver si llegamos al presidente de la república si no hoy jueves te vi galopar al ejemplar Lobby Music en silla el pupilo también de Carlos Alberto Alteaga ¿cómo lo sentiste? ¿cómo lo has sentido en la semana? su galopar hoy jueves que todavía lo estamos haciendo hoy jueves aquí en el hipódromo de la rinconada ¿cómo andas de caballo Lobby Music para toda la afición hípica? el caballo anda muy bien y yo creo que es muy difícil que pierda una línea para la afición hípica Kike Ramírez porque el otro día yo creo que estaba un poquito no pesado pero hay cosas cuando los jinetes te dicen coño no lo siento bien si tú no puedes sentir bien un caballo si no lo has trabajado los caballos tienen que trabajarlo ellos y me digan coño ahora sí el caballo está muy bien tenía tiempo sin correr el caballo después que fue a Panamá te le dio un descanso también yo creo que ahora es muy difícil que pierda bueno ahí tenía la información de uno de los mejores traqueadores para mí el mejor pulso de la rinconada el señor chileno Ticho por eso es que trabaja en varias cuadras y pienso que uno sabe lo que hace el chino también trabajó con la gente del María Blanca chino hace tiempo ¿verdad? y era ese estuque esos ejemplares salían como decimos nosotros en algo épico el último campeón que saqué del María Blanca fue el caballo chavo que yo le dije y como le daba tiempo al caballo porque yo siempre dije que era un crack lo dije y lo mantengo y a mí no me dieron más caballo el María Blanca porque aquí la lengua tiene tiene oído y no saben lo que hablan y yo quiero ese señor que me dijo que yo no servía como donador a dónde está y cuántos caballos tiene ahí tienen pues eso es lo que vale la experiencia de este señor aquí chileno que le voy a decir algo uno que está aquí en el hipódromo en la rinconada este señor viaja todos los días de Turmero no Chile de Turmero a Caracas a Caracas a Turmero a qué hora se para usted en la mañana a las 2 y media de la mañana ¿y a qué hora está aquí en la mañana? a las 4 y media estoy 4 y media 4 para las 5 estoy en pista bueno ustedes saben el trabajo que tiene de venir de Turmero a Caracas todos los días a pararte a las 2 de la mañana y darle ese cariño ese amor a la familia siempre queda un poco Chile porque esto quita mucho trabajo esto quita y siempre los fines de semana también hay que estar con los entrenadores con los propietarios ayudando al entrenador en el pago cubierto el pago cubierto y bueno siempre un poquito aleja a la familia pero fíjense lo que desde Turmero a Caracas a las 2 de la mañana tiene que pararse el chileno bueno Chile no crean que esta entrevista es gratis guardi yo lo voy a decir si el hombre me dijo yo te doy entrevista si me brinda el desayuno ya vamos a brindarle el desayuno Chile recuerden la información de Quique Ramírez a través de nuestra guía 900 el código 3309 estará activada a partir de las 10 de la mañana Chile sábado y domingo nuestra guía 900 el código 3309 con los favoritos que no me gustan que no me dan para ganar la precisa la tengo yo aquí trabajo de martes a sábado en el hipódromo de la rinconada para llevar la mejor información a todos ustedes yo los invito a llamar a la 900 el código 3309 3309 de este servidor Quique Ramírez para conseguir este fin de semana varios favoritos que no me gustan que no me dan para ganar eso sí a partir de las 10 de la mañana sábado y domingo en el hipódromo de la rinconada nuestro superfijo para el sábado el Kumako el Kumako el Kumako el pupilo de la cuadra de Daniel Pérez con la conducción del aprendiz Rodríguez el descargo lo favorece me gustó mucho el ajuste ayer miércoles en la recta de frente 38 con el traqueador desde esa cuadra oficial y creo que es un poquito de suerte el Kumako siento que el favorito es el Jack Pirata pero yo pienso que este cayó el Kumako el planteamiento de carga lo va a favorecer y va a ser bastante difícil que se lo gane el Kumako el Kumako superfijo de este servidor Quique Ramírez para toda la afición y que está en sintonía de este prestigioso programa y este micro del Quique Ramírez aquí tienen el mejor pulso de la rinconada para mí el chileno recuerden la 900 el código 3309 a partir del sábado a las 10 de la mañana con dos favoritos que no me gustan que no me agradan para ganar al estilo de esos favoritos que leí el fin de semana que no se movió ninguno a llamar a llamar a llamar a la línea 900 el código 3309 opción 2 toda la información completa seguimos con más información de la buena y volvemos con nuestros compañeros hasta adelante ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!